¿Qué tal mis estimados amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Inmobiliaria Maxel. Mi nombre es Eric Soriano, reciban un cordial saludo de mi parte. El día de hoy estoy ubicado aquí en el estado de Oaxaca, Comunidad de San Pablo Huxtepe. Y estoy precisamente en una gran lotificación que ponemos a la venta a partir del día de hoy. Terrenos de 200 metros cuadrados con escrituras. Energía eléctrica. Listos para construir calles de 8 y 12 metros. Área verde, dos áreas verdes. La verdad, un excelente precio. Como les decía, vamos a tener un espacio de área verde para que tus hijos convivan con la naturaleza. Y vamos a tener un espacio para que tus hijos tengan su área de juegos. Obviamente, aparte de tu espacio que tienes tú en tu terreno, porque son terrenos de 10 por 20 metros. Les recuerdo, estoy en el estado de Oaxaca, municipio de San Pablo Huxtepe. Aproximadamente a unos 45 o 50 minutos de lo que es la ciudad de Oaxaca. La verdad, tú tienes que venir a conocer estos bonitos terrenos. Independientemente de la distancia que estemos o no de un lugar a otro. San Pablo Huxtepe, área de bonita cultura, área de bonitas tradiciones. Excelente gente en esta población. Área cercana completamente a la naturaleza. Y sobre todo, tu terreno que vas a tener acá, que vas a tener la oportunidad de invertir en este lugar completamente seguro. Ya que te ofrecemos documentos completamente legales, escrituras públicas, notariadas sin ningún problema. Luz, terrenos de 200 metros cuadrados. Les dejo mi número telefónico para que ustedes se animen a obtener una de estas propiedades de pago.